Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar las actividades dentro del uso de la plataforma virtual en nuestro espacio de curso de inducción. Estas actividades que vamos a empezar a trabajar las vamos a trabajar iniciando con la actividad chat. Entonces, para poder empezar a editar nuestro curso vamos a utilizar el botón de activar edición que está en la esquina superior derecha. Cuando tenemos ya la parte de la edición, en este espacio tenemos nuestras pestañas del curso. Voy a utilizar la pestaña del tema 2 para hacer esta actividad. Entonces, estando en la pestaña del tema 2, tenemos una etiqueta, un label de lecturas. Voy a cambiarlo, editar ajustes y que no diga lecturas, sino que diga chat, que es lo que quiero hacer. Guardo cambios y regreso al curso. Aquí dice chat y vamos a agregar una actividad o recurso. Recuerden, lo hago yo aquí, vean cómo se hace y luego vamos a empezar a utilizar esa actividad o recurso. La actividad que vamos a utilizar entonces es el chat. Seleccionamos chat y le decimos agregar. Muy bien. Nombre de la sala. Entonces, ¿cómo le vamos a colocar a ese espacio en el que nos vamos a encontrar? Entonces, podría ser, por ejemplo, solución a inquietudes. Por ejemplo, aquí describimos qué significa esa solución a inquietudes. Recuerden que el nombre es obligatorio porque lleva el asterisco, indicando que es un capo obligatorio. La descripción no es obligatoria, pero sí necesaria. Si yo no describo, tal vez pueda haber problemas y puedo utilizar este espacio de la descripción para dar, por ejemplo, unas reglas del juego. Es decir, claramente, bueno, este espacio es para una solución a inquietudes sobre los trabajos, no se admiten palabras groseras, no se admiten comportamientos no deseados y ese tipo de cosas que parametrizan el correcto uso de la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, estando aquí, vamos a definir eso. Bueno, entonces, digamos, por ejemplo, buenas, o digamos más bien, buen día, buen día, buen día, estimados. Este espacio será utilizado para resolver dudas e inquietudes acerca de los trabajos escritos. Podemos aprovechar para definir reglas del juego. Por favor, no utilice lenguajes inadecuados, sea cortés. Bueno, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Podemos definir también en qué horario se va a trabajar siempre. Recuerde, sí, puede estar bien, recuerde, sí, recuerde que este espacio estará disponible los sábados de 9 a 10 am. Y listo. Cordial saludo. Muy bien. Firma el docente con su nombre. Y listo. Entonces, damos un nombre de la sala, describimos para qué se va a utilizar esta sala. Aquí podemos configurar las sesiones y decir cuándo vamos a tener la próxima cita. Aquí aparece que la próxima cita es el 27 de agosto desde las 8 y 30. Se pueden repetir las publicaciones. Entonces, yo puedo no publicar las horas o hacerlo sin repeticiones o dejarlo a la misma hora todos los días o a la misma hora todas las semanas. ¿Ok? Entonces, no, todos los días hay chat de tal a tal hora para aclarar dudas. O todas las semanas, cada sábado, cada miércoles, cada jueves, hay chat para aclarar dudas. Ahí, definiendo esto, digamos que lo queremos, por ejemplo, a la misma hora todas las semanas y que no queremos borrar mensajes o queremos guardar mensajes por 30 o 90 días. ¿Qué pasa si le digo no quiero borrar mensajes? Si le digo no quiero borrar mensajes, queda un histórico de las sesiones con todo escrito. ¿De acuerdo? Con todo escrito ahí queda un histórico de las sesiones que nos permite luego consultar qué se dijo dentro de ese chat. Si no quiero, le digo que lo guarde por dos días. ¿Y qué pasaría? Que las sesiones anteriores se van borrando. ¿De acuerdo? A veces es bueno dejarlas para mantener una trazabilidad de qué se hizo dentro del espacio del chat. Entonces, digámosle, por ejemplo, ahora, si el curso dura 90 días, pues lo dejo por 90 días. Y luego, pues, de nada me puede llegar a servir. O puede que yo quiera luego tener evidencias de que la persona sí participó o no participó y lo dejo entonces para que sea permanente y le digo que nunca borre los mensajes. Eso depende de cómo quiere el docente configurar su espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos pueden ver las sesiones pasadas. Si le digo que sí, cualquier persona haya o no haya participado puede ver las sesiones. Si le dejo ese no, solamente la podrían ver los que participaron en la sesión. Entonces, es adecuado que dejemos el sí para que todas las personas, si entraron o no pudieron entrar, puedan ver qué se hizo en el chat. Tal vez el estudiante tenía una duda, pero no pudo participar y otro estudiante tenía la misma duda. Entonces, ese otro estudiante hizo la pregunta y ya me ayudó a mí a aclararla. Entonces, es bueno que le dejemos ahí que todas las personas, todos los estudiantes puedan ver el chat. Cuando tenemos esto listo, le decimos guardar cambios y regresar al curso. Al darle ese guardar cambios y regresar al curso, aparece la solución a inquietudes. Démosle todos clic al tema 2, en sus plataformas, denle clic a tema 2 y van a ver que ahí aparece el chat. ¿Sí está por ahí? Démosle clic, por favor, para ingresar. Entremos al chat, sí. Entonces, apareció esto, mire, solucioné inquietudes, que fue como lo llamé. Aquí aparecen todos los datos que definimos y aquí hay unas opciones, entrar a la sala o usar interfaz más asequible. Démosle clic a entrar a las salas. No, por las pestañas. En las pestañas entramos a solución a inquietudes. El tema 2. El tema 2. El tema 2. Y le doy su rueda. Es el chat que se creó. Observen cómo aparece en este momento. Estoy logueado, está logueado Cristian Ortega, está logueado Fabián Alonso Loss. Los demás no se han logueado, ahora llegó Gloria Lucía. Muy bien, entonces van entrando y miren cómo van apareciendo. Pero aquí es suyo. El chat, estamos en un chat, ¿de acuerdo? O sea, acabamos de entrar al espacio que se creó. No, no, aquí. Entrar a la sala. Eso es. Y ahí aparece el chat. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué hace uno en un chat entonces? Pues miren, ya están las personas. Miren que el grupo no es tan grande y ya se ve bastante texto aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Pues saludar. Buenos días. Y ahí aparece y a todos ustedes tuvo que haberles aparecido el saludo. Entonces, empiecen a interactuar, empiecen a hacer preguntas o cualquier cosa que se requiera dentro de ese chat. Y ahí aparece. Y ahí aparece. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, perfecto. Ya tenemos aquí una participación. Vamos a suponer que se acabó el tiempo. Entonces va la despedida. Bueno. Por su participación. Bueno, todo lo demás. Feliz fin de semana. Y listo. Cuando. Oh. Cada vez. Cuando. Yo por ejemplo participé un momentico y me aceleraron a mí y me salí. Cuando se van saliendo las personas pues ahí va apareciendo el récord de que salieron. ¿De acuerdo? Yo como docente en este caso del chat puedo decirle bueno listo. Me voy. Chao. El que yo me vaya le indica que el chat se cierra y que todos ustedes lo tienen abierto en este momento. Y pueden seguir trabajando. ¿De acuerdo? Pueden seguir interactuando. No tienen ningún problema. Esa hora que pusimos era una hora que nos permitía saber o controlar un horario. Pero yo puedo abrir la sala en cualquier momento y voy a poder ver las charlas anteriores o voy a poder interactuar en la sala con otro compañero. Tal vez el docente dijo nos reunimos todos los sábados a las nueve. Pero el grupo toma una decisión de no. Reunámonos en el chat los tales días a tal hora y se puede hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces ese es más o menos el concepto. Listo. Por favor cierren su chat. Yo voy aquí a parar la grabación. O sea que el hecho de que usted no cree no significa que eso lo ha utilizado. Si no. Ustedes también. O sea. Los ustedes también podrían utilizarlo de vez en cuando. Vamos a hacer la revisión. Entonces por ejemplo. Ya terminamos el chat. ¿Cómo se abre? Cerrando la ventanita. La que se abrió. La que estaban conversando. Cuando lo cierren. Eso es. Cierren la ventanita. Observen que apareció un renglón adicional. En la parte de abajo ahora dice. Ver las sesiones anteriores. Eso no estaba antes. Porque no había habido sesiones. ¿Sí ven? Entonces ahí usted puede saber. O puede entrar a consultar otras sesiones. Si damos clic ahí. Ver las sesiones anteriores. ¿Listo? Si entramos a ver las sesiones anteriores. Si le damos clic ahí en ver las sesiones anteriores. Es que el sincrónico y el sincrónico y el sincrónico. Me dice. Esta sesión del 27 de agosto tuvo estos participantes. Y dice cuántas cosas escribió cada participante. Y si usted le dice aquí. Quiero ver la sesión. Les muestra. Qué se hizo en la sala. Qué conversaciones se dieron. Todo lo que se hizo. ¿De acuerdo? Solo el docente en un caso determinado tiene la potestad de borrar la sesión. Si de repente no es productivo. No se hizo mucho. Él la puede borrar para no guardar basura dentro de sus cursos. ¿De acuerdo? Pero pues la idea es que yo como docente dejo esa trazabilidad. Por si alguien quiere consultar alguna cosa dentro de sus chats. Si ustedes se dan cuenta. El chat tiene una desventaja grande. Y es que a veces hay demasiada información y encontrar un dato es difícil. O sea, se puede uno perder fácilmente. Porque pues están los saludos y como todos tienen un orden de hablar. Entonces de repente ir a buscar información ahí puede ser un poquito complejo. Pero se deja la trazabilidad porque se puede buscar. Yo puedo hacer la lectura completa del chat. Y tratar de entender qué se pudo haber explicado en ese tema. ¿De acuerdo? Oca. Si es claro.